Si vas, vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en la espalda de un cerro enclavada. La cortan las palas, la cruza un estero, y al frente hay un sauce que llora, que llora porque viajero. Si vas para Chile, te ruego viajero, que le digas a ella que de amor me muero. El puertito se llama a las nombres, y adúntan los cerros y al cielo. Y si miras del volvo hacia el valle, no verás que no vaya un estero. Grandesinos y gentes del pueblo, ves a otra la de encuentro viajero. Y verás como quiere Chile, al amigo cuando es morastero. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. ok a bird sings because he has a son not because is has an answer the same like you the sick like me sometime we don't sing our song because we want an answer we want people's approval about our song about our voice we say that I don't have a good verse we do have it we do everything to compare our verse with others without we take the time to live our life we we look for way to compare our life with others without living our life then now sing sing your song just because you have a song sing your song un un pajararejo pajarejo canta solamente porque él tiene una canción no porque él espera una respuesta de su alrededor él canta porque él tiene una canción tú igual que yo a veces no queremos cantar porque tenemos miedo de lo que va y van a decir los demás tienes miedo porque todo todo en muchas veces queremos comparar nuestra voz con otra persona con otro con otro cantante no quiero cantar nuestra canción pero vamos a cantar la canción y de los demás hoy y mi consejo canta tu canción solamente porque tú tiene una canción nadie puede cantar la paladita yo oiseo chanté non pas que oiseo a tenu réponse de otros oiseo o de enviro de mon kote la vive la zoa zoa a chanté paske zoa zoa a gen yon réponse se menm jan ou menm avem nou pa vle chanté 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 non paske nou vle viv tan kou el ot la nou nou ap kompare voa nou avèk bwa lot moun nan istouan nou avèk istouan moun nan nou pa vle viv prop istouan nou conseil là c'est chanté 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 musiqua seulement parce qu'on a une musique pour chanté ok c'est ça gracias gracias thank you thank you gracias thank you gracias merci wow wow uh this is a beautiful horse que bonita es mi voz qu'a de que mon moussa abel voa abel chao inverse too much time into your improvement that you have no time to criticize others invertir tanto tiempo en tu mejoramiento y que no tengas tiempo para criticar a los demás wow evez si trop tante enam emilurasyon tetou pou pa gen ton pou critike l'ot reinvent no necesita ser un experto para intentar tiene que intentar para estar un experto no neces neces ser un experto para intentar debes intentar intentar ser un experto hello hola salud bonsoir bonjour and now I'm going to share with you three words hola voy a compartir contigo tres palabras now I'm going to share with you three words a gift, blessing, wonder a gift, a blessing, a blessing, a miracle every day is a gift every moment is a blessing every person is a wonder cada día es un regalo cada momento es una bendición y cada persona es un milagro cada día es un regalo cada momento es una bendición y cada persona es un milagro no matter where you are who you are you are a wonder and this moment is a blessing moment and this day is your gift no importa donde estás quién eres tú eres un milagro y ese momento es un momento de bendición para ti y por ese regalo de este día y por eso es un momento de bendición para ti y por que tu vidas hoy es un mensaje precioso para ti Gracias por aceptar esta mensaje. Gracias. Gracias. Es para el Señor. Cha, 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 pa, 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 pa. Then share it, comment it with someone that thinks that life is useless for them. Compátez-le. Et partájez-le. Ok, ok, chao.